¿Cómo están amigos que nos siguen por el canal de ChiloTuber? ¿Cómo están amigos que nos siguen por el canal de ChiloTuber? ¿A dónde andamos Tony? Bueno amigos, el día de hoy andamos por acá, por la Chocal del Norte, queremos mostrarles un rinco más de acá de Ciudad Delgado. Así es amigos, y como hoy se celebra el día internacional, el día nacional de la pupusa, no fuimos a la oculta, preferimos quedarnos aquí en nuestro municipio. Y les vamos a llevar a conocer un lugar que dicen que preparan unas pupusas deliciosas y riquísimas, que se llama Rincón Latino. Quédense amigos y les vamos a mostrar cómo llegar hasta ahí y seguimos con más en el canal. Estamos en la entrada de la colonia Zapriza, pues vamos a entrar este día para conocer este lugar, que ya tiene días que abrieron, pero nosotros no habíamos venido todavía a conocerlo. Pues pero hoy, por el día internacional de la pupusa, perdón, por el día nacional, bueno internacional realmente, de la pupusa, les queremos mostrar cómo llegar hasta ahí. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, miren, ya están empezando a prepararnos la pupusa loca. ¿Cómo cuántos es de maíz que lleva o nunca la han pesado? No, nunca la han pesado sola. Solo hacía cálculo, al cálculo, que eso es lo mejor. Pues miren amigos, lleva de todo un poco, a $3.50 me dijo, ¿verdad? A $3.50 miren, y van a poder degustar esta deliciosa pupusa. ¿Cuánto tienen de haber abierto esta pupusería? Un año. Pues miren amigos, pueden venir o pueden pedirlos a domicilio, y vamos a dejar los números de teléfono de ellos, y distribuyen en todo el municipio. Miren amigos, todo el municipio, o sea que sin necesidad de salir de casa, pueden venir a este lugar. Y miren amigos, van a echar la tremenda pupusa. Pupusa. Otros años amigos, yo he hecho en el video la pupusa, pero no, y mejor prefiero que la hagan las manos expertas. Miren amigos, miren amigos, no hombre amigos, eso está letal y fatal, pero todo sea por ustedes, miren amigos, para que se animen también a probar estas delicias culinarias que solo aquí en El Salvador hallamos, y aquí en el municipio de Ciudad Delgado. Bueno amigos, pues ahorita estamos esperando la pupusa que nos vamos a comer este día, yo la he pedido de arroz, ni la he pedido de maíz, y vamos a ver, ya les contamos a ver qué tal están. Vamos a ser honestos, no vamos a andar engañando a nadie, porque no es un campo pagado, pero se ven, se ven, se ven, se ven ricas realmente, se ven, y así como se ven, esperamos que sepan, y pues les dejamos con nosotros. Miren amigos, ya nos trajeron las pupusas amigos, si están más grandes que las chorombas que comimos en Apopa, ya se las muestro, miren amigos, estas son las mega pupusotas que nos vamos a comer este día Tony y yo, y si se ven gigantes amigos, vamos a ver si nos las logramos comer todas, y ya les contamos que tal. Como se preparan las pupusas aquí en El Salvador, no puede faltar, para comenzar el, el curtido amigos, vamos a echarle este curtido a un lado, porque va bien, se ven, por su parte grande, y la, respectiva, salsa amigos, que lo pueden faltar, y le vamos a dar la, respectiva, mordida amigos, ahorita, para que vean, un ped de arroz, miren, tan deliciosa, me gusta, la primera mordida no se de que me salió, pero tan rica, recomendadas, y seguimos con más en el canal, aquí vemos a los Tony ya, comiéndose el último bocado de la pupusa, me sorprende, no sé dónde te cabe tanto muchachito, miren, miren ya, hasta limpiando el plato, miren lo que dejó, nada más, Pues que tal te ha parecido el sabor, no está bastante buena, bastante rica realmente, y nunca la había probado, si, bueno amigos, los que están viendo el video de este momento, pueden suscribirse ahí en el canal de Tony también, TonySV503, ahí lo buscan en YouTube, y pues, si, se la logró comer todita, se la come toda señora, Bueno amigos, miren, ya terminamos de cenar, celebramos el día nacional de la pupusa, verdad Tony, como debe de ser, comiendo pupusas salvadoreñas, los platos, ajá, Este podría ser un lugar para que pudieran venir a degustar, algo diferente. Así es amigos, especialmente los que viven aquí en el municipio de Ciudad Delgado, los invitamos a que vengan al Rincón Latino, o pidan, vamos a dejar abajo los números de teléfono donde pueden pedir a domicilio, Y dicen que lo llevan a todo Ciudad Delgado, nos encontramos aquí con Yamilet, que es parte de las personas que colaboran aquí en la pupusería Rincón Latino, cuéntenos, ¿de qué horarios a qué horarios están abiertos? Estamos abiertos sábados y domingos, desde las 5 hasta las 9 de la noche. ¿Solo sábados y domingos? Sí, por el momento. Por el momento. Me dicen que llevan a domicilio a todo el municipio de Ciudad Delgado. Sí. ¿Tiene algún recargo o hay un pedido mínimo? O sea, el pedido mínimo es de 5 dólares. De 5 dólares, ok. Y el recargo del domicilio de toda Ciudad Delgado, hacia la placita, porque son los 50 centavos. Así es, más allá, son de 1.50. De 1.50, ok. Regáleme el número, por favor. 22.86.49.19. ¿Puede devuelverlo a repetir, por favor? 22.86.49.19. Y tienen WhatsApp también, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el número? Es el 71.06.04.50. ¿Puede repetirlo para los que no han anotado ahí? 71.06.04.50. Pues miren amigos, esta es una opción diferente aquí en Ciudad Delgado, muy ricas, muy buenas. Y seguimos con más en esta. ¿Cómo hemos llegado al final de un nuevo video en el canal, verdad Tony? Así es, amigos. ¿Qué tal te parecieron las pupusas? Pues nos comimos una de las pupusas grandes que hacen acá. Y estaba bastante buena. Te las recomiendo que visiten el lugar y la piden. Así es, amigos. Estaba bastante rica. Yo, honestamente, quizás me hubiera comido la otra. Pero, pues, no, nos quedamos solo con una. Pero sí, están bastante buenas. Bastante recomendable en el lugar. Y lo bonito de todo es que tienen homicidio, Tony. O sea, que podemos pedir aquí en Ciudad Delgado. Y, pues, seguir saboreando estas deliciosas pupusas. Suscríbanse al canal de TonySB503, por favor. Y nos vemos en una nueva Chilo Aventura. Chilo Aventura